Yo que fui un vagabundo, viajó por el mundo y no sé Si el encanto se ha acabado o solo me toco perder Es tan fácil recordar una pasión, si no hay nada que primera sensación De tocar la vida misma con más cosas que el corazón A mí no me lo han contado, solo lo he probado y no es Paraíso de pasiones, ni siquiera aunque resbale Porque te cierras en no dar ni una razón, que más da si solo pido una fricción No le arranques los sensores a este ensayo de corazón ¿Pero quién sabe lo que hicieron con mi piel? Dime si tú sientes el calor que hay que tener Aunque te enciendas de pasión una vez más No me importa si te vienes o te vas Ya no quiero verte más hasta que me pueda parar ¡Que instead de parcia! ¡Es un salón que viene! ¡Gracias! Pero ¿quién sabe lo que hicieron con mi piel? Dime si tú sientes el calor que hay que tener Aunque te enciendas de pasión una vez más No me importa si te vienes o te vas Ya no quiero verte más hasta que me pueda parar ¿Qué? ¿Saben lo que hicieron con mi piel? Dime si tú sientes el calor que hay que tener Aunque te enciendas de pasión una vez más No me importa si te vienes o te vas Ya no quiero verte más hasta que me pueda parar ¿Pero qué? ¿Saben lo que hicieron con mi piel? Dime si tú sientes el calor que hay que tener Aunque te enciendas de pasión una vez más No me importa si te vienes o te vas Ya no quiero verte más hasta que me pueda parar